¡Hola! Buenas a todos. Hoy vamos a empezar una nueva serie sobre el juego XCOM Enemy Unknown o XCOM, según lo queráis decir, según lo que os guste españolizar o no el título de los juegos. A mí me gusta bastante, así que probablemente muchas veces se me escape XCOM en lugar de XCOM. Intentar no crucificarme demasiado por ello. Vale, vamos a empezar con el XCOM. Voy a explicar una cosa. Esta serie va a ser un poco del estilo de la de Faster Than Light que hicimos hace algo de tiempo. Si no la conocéis, si no la visteis en las series pasadas, en el canal por ahí, buscáis una lista de reproducción, que lo meto todo en lista de reproducción y ahí podéis ver un cholón de cosas. Buscad Faster Than Light, si queréis entender un poco más del estilo que lo voy a hacer. Son 8 capítulos, así que tampoco va a ser muy pesado o muy largo. O tal vez sí, quién sabe. Tal vez, con esta introducción ya habéis decidido que es demasiado pesado y no queréis continuar viendo esto. Pues entonces, para los que sí que quieran continuar viendo esto, ¿vale? O los que vieron la serie anterior, vamos a continuar. La premisa de esto va a ser cuando me maten, cuando muera, cuando pierda la partida, cortamos. Aquí se acaba la serie, ¿vale? No, no, sigue jugando. No, 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 no. Quiero hacerlo así. Añade un poco más de tensión, yo creo, al juego, a la hora de hacer el vídeo y a la hora de jugarlo. Es un punto que me resultó interesante, que me gustó a la hora de hacer el Faster Than Light. Entonces digo, voy a repetirlo con otro juego, que además este juego también es bastante conocido por ser difícil y injusto en algunos casos. Va a ser interesante. De hecho, alguna vez me cabrea una barbaridad este juego, pero es un cabreo bueno, es un cabreo que te gusta. No sé, cuando lo estás jugando dices, me cago en su... Pero luego dices, joder macho, ¿de acuerdo cuando estaba ahí y me mataron a todo el equipo? Madre mía, qué buenos tiempos. No sé, luego supongo que imagino que a la hora de verlo después será más entretenido. Pero vale, voy a explicarlo entonces. Sconvale es una saga, por cierto, bastante conocida. Yo creo que más en América que en otras partes, porque la verdad es que aquí en España o fui yo que no conocí la saga. No llego a calar aquí, no la llegué a jugar yo. Pero es una saga que yo no he jugado originalmente. Sin embargo, he cogido este, que es el último juego de la saga. Aunque creo que desarrollado por otra compañía, por cierto, pero esos son datos secundarios. El juego está muy, muy, muy bien hecho. O sea que, no sé si es como serán los originales, pero tal vez algún día tendría que interesarme en comprarlos. Porque este me ha llamado mucha atención y le he echado unas cuantas horas y está muy entretenido y me gusta, ¿vale? Esto que estaba diciendo de cuando muera, muera, ¿vale? Voy a activar el modo hombre de hierro. ¿En qué consiste el modo hombre de hierro? Que me lo van a explicar aquí, evidentemente, porque no puede ser de otra forma. No puedes recargar las partidas anteriores, ¿vale? O sea, guardar partida sirve para dejar de jugar. En cuanto cargar, solamente puedes cargar la última partida. O sea, en cuanto cierras, imagino que se guardará. No sé exactamente cómo funciona porque la verdad es que no he llegado a probar este modo antes. Pero bueno. Añade una dificultad importante porque, sobre todo por eso, no puedes cargar un punto guardado anterior. O sea, dices, pues, he jodido aquí esto, voy a volver atrás y hacerlo de otra manera. No puedes. Aquí tienes que ir a contracorriente todo el rato. Y si el juego ya es difícil de por sí. Incluso en la dificultad normal. Es difícil. Es un juego que se caracteriza mucho por ser difícil. Bueno, puedes ponerlo en fácil, pero... Me parece un poco más aburrido. Tiene su punto que el juego sea difícil. Un juego difícil, luego te acuerdas mal... No sé si para bien o para mal, te acuerdas más de él. Vamos a ver si aprendemos a pronunciar las palabras. Te acuerdas más de él, no al revés. Vale. Que uno que sea muy, muy fácil. Por lo menos yo. No sé, habrá gente que le guste jugar al juego más fácil del mundo. Y 100.000 millones de veces una detrás de otra. Pero no soy de esos. El tutorial lo voy a activar. No es recomendable activar el tutorial una vez que ya has jugado... Una vez que ya conoces un poco el juego, no es recomendable activar el tutorial. Pero para la gente que este sea su primer contacto con el juego, lo voy a activar. Me va a fastidiar porque... Es mejor hacer misiones tú mismo que no el tutorial. Porque el tutorial está todo encriptado. Lo veréis ahora. Quiero mostrar el tutorial. Está todo muy dirigido. No puedes hacer nada. Entonces el resultado del tutorial siempre es el mismo. Ahora, cuando lo veáis, entenderéis por qué. Dificultad normal. No soy suficientemente hombre todavía para hacerme el clásico. Ni creo que en una temporada grande pueda hacerme el clásico. Y el imposible creo que realmente es imposible. Creo que directamente... No sé si habrá alguien que se haya pasado en modo imposible. No que yo sepa, por lo menos. Ni idea. También estoy hablando, me estoy sacando la información un poco del culo. O sea que... Se apesta en lo que tiene. No sé realmente. Sé que se ha pasado en lo imposible. Imagino que sí. Hay muchos coreanos en el mundo. Vamos a empezar. Vale. Empezamos con una pequeña intro. Hay dos posibilidades en el mundo. O bien estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igual de aterradoras. Hay subtítulos, lo podéis leer de los subtítulos también. Pero... Lo que tiene. También le pueden cambiar el tipo de fuente al letrero ese, pero no. Haberle puesto ahí hecho de cero. Vale. Un poco de historia o lo poco que sé de este tipo de juego, ¿vale? Es un juego de estrategia por turnos. En el que manejas a una unidad, ¿vale? Una unidad de cuatro a seis sordaos. Y tienes que defenderte de los alienígenas. Vamos, básicamente humanos contra alienígenas. Por turnos. Y es bastante injusto. Y tiene... Bueno, la dificultad es bastante alta. Y cuando muere un soldado muere para siempre. Tenemos esas cosas ahí. Y luego tenemos una fase de estrategia. Pero bueno. No me va a dar mucha oportunidad esto a explicar mucho más. Me va a meter directamente en la acción ahora mismo. En cuanto termine de comerse los alienígenas a los humanos estos. Que han tenido la desgracia de aparecer en el vídeo de introducción. Y todo el mundo sabe que cuando apareces en una cosa así estás destinado a morir antes de poder hacer nada. Ah, y este es... Vale, este es un momento muy bueno. Me voy a callar. Quiero que escuchéis esta parte. Hola, comandante. En vista de la reciente incursión extraterrestre. Este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto X-Con. Se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa. Para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. Buena suerte, comandante. Buena suerte, comandante. Páseme ahora con Vudú 3-1. Vale, ahora sí estamos con los soldados. Vamos a hacer la misión de... Esta es la misión del tutorial. Aquí, básicamente, me van a explicar todo. A las 19 horas, hora local, han caído a la Tierra varios objetos no identificados. Tras descartar la posibilidad de un satélite caído, ahora creemos que estos objetos son de naturaleza extraterrestre. Poco después del impacto, las autoridades alemanas recibieron noticias de histeria colectiva y alteraciones climáticas alrededor de una de las zonas de impacto. La situación se enturbió. A las 21 horas, el helicóptero de un equipo de reconocimiento militar se estrelló en la zona después de informar de que estaba recibiendo disparos. Como saben, Alemania es miembro del Consejo y ahora nos ha pedido ayuda. Nuestra misión consiste en evaluar la situación desde Tierra, determinar el estado actual del equipo de reconocimiento alemán e investigar los objetos extraterrestres. Vale, como bien ha dicho el Capitán, ¿cómo se llame? Hay alienígenas en Alemania, vamos a liarla. Hemos encontrado el lugar del accidente. Bien, Voodoo 3-1. ¿Alguna señal de actividad? Negativo, por aquí abajo no se mueve nada. Recibido. Aterrice cerca. Vale, esta primera misión es la del tutorial. Aquí la verdad es que no voy a poder hacer gran cosa. Aquí me van a decir, pues ves aquí, ves para allá. Lo voy a mostrar por el interés de mostrarlo todo, pero bueno. No, 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 no. Vale, como iba diciendo, aquí esto se sobreentiende. Pues sí, ves aquí, no me dejan ir a ninguna otra parte si lo intento siquiera, pero ya le digo, lo estoy mostrando por... Mientras me lo va explicando, creo que lo voy a ir explicando yo con mis propias palabras Cada personaje tiene dos movimientos En cada movimiento puedes moverte O bien, que creo que es lo que van a hacer aquí Puedo moverme a la zona azul O sea, dentro de la zona azul gasto un movimiento Si me muevo fuera, a la zona amarilla, sería gastar los dos movimientos de una Aquí me va a ir obligando Voy a ir haciéndolo todo lo rápido que pueda Lo bueno, lo que no me esperaba prácticamente yo creo Es que el vehículo haya salido doblado a español Imagino que en todos los idiomas No sé si para la gente de Latinoamérica le habrán puesto otro doblaje español neutro Me explican que puedo correr, si esto ya lo sabía yo Coño ¿Qué ve Delta 4? Informe Parece alguien del equipo de reconocimiento, señor Parece algo... ¿Es su hombre Delta 4? Negativo, señor Es otra persona Doctora Valen, ¿qué dice? Está diciendo Ayúdenme Esa transmisión de radio llega de algún lugar al norte de la posición actual del pelotón Por la intensidad de la señal probablemente esté dentro de una estructura Gracias, doctora Delta, avancen e infíltrense en ese edificio Y recuerden, manténganse a cubierto Básicamente lo que estaba diciendo antes Estoy mostrando el tutorial porque tiene parte de historia Aunque ya digo, es una parte de historia muy genérica de... Sí, han llegado los aliens, se está liando Parda Bueno, ya lo sabíamos todos Pero solamente porque tiene diálogo y todo esto, pues lo voy a mostrar Eso sí Jefe central, aquí hay mucha sangre Recibido Descubra de dónde viene Jefe central Creo que acabo de encontrar a otro miembro del equipo de reconocimiento O lo que... Dios, no le pega nada a la voz Pero no tiene sentido Parece que lleva muerto una semana Pero la causa de la muerte es aún más desconcertante Parece que lo ha destripado algo que salió desde su interior Son aliens Señor contacto visual del objeto Es lo que hacen Permiso para aproximarme Es la única cobertura que tiene hasta ese edificio Y aún no sabemos lo que hay ahí fuera Permiso concedido Venga, acércate Cúbrete en la cosa estalienígena que ha chupado a los humanos en la intro Una cosa importante quería decir No sé por qué no lo he dicho al principio del todo Y me arrepiento de no haberlo dicho al principio del todo Tenía que haberlo dicho en la pantalla de título Que no había nada más en lo que fijarse El juego está en las ofertas de Steam ahora mismo Ya, vamos a ver Están las ofertas de Steam ahora mismo Y este juego todavía creo que no ha salido en oferta Pero intentaré subir el vídeo esto lo antes posible para decirle a la gente Si sale en oferta Yo creo que este juego en navidad saldrá ahora en oferta a 50% por ice Creo que originalmente el juego cuesta 45€ o por ice Si lo veis a menos de 30€ o a 20€ o a 20€ incluso Si os interesa yo recomendaría pillarlo en la oferta de Steam Porque seguramente en navidad salga en oferta Me jugaría Me juego el cuello a que esto sale en oferta en Steam para navidad De 50% por ahí O sea, si lo veis en oferta Comprarlo si os interesa Si no, pues tampoco gastéis aquí el dinero por gastar Pero bueno Jefe central Vemos al objetivo Está armado Recibido Delta 3 Bien, pónganse todos en posición alrededor Pero no se aproximen a él Doctora Intente comunicarse con él Dígale que tire el arma Venga Me encanta como soldados entran a ir a lo descarado por la ventana Despísta a la doctora mientras nosotros le matamos Si hombre Venga Con los cojones Por eso vamos corriendo Acércate más ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué ha disparado? 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 Bien Vale Recordad Esta misión es del tutorial Y ya hemos perdido a dos soldados Oh dios Bueno, solo uno No te flipes Vale Explicación Cuando sale el símbolo de la cobertura en amarillo Es que te están flanqueando Y por ejemplo Si yo me quiero poner Bueno Si me sale en rojo directamente este movimiento Es que estoy flanqueado Pero normalmente si voy a una posición más Alejada Y me sale En amarillo el símbolo Es que ahí voy a estar flanqueado O sea que no me mueva para allá Pero bueno Como es el tutorial Aquí me dice Muévete aquí Dispárale Venga Y vamos para allá Un tonto fuera Lo de contener es que creo que el soldado no se puede mover de su posición O sea nos movemos En cada turno tienes dos movimientos O correr muy lejos O correr y disparar O disparar desde el sitio O quedarte en esto que es quedarte en guardia Que no me va a dejar darle seguramente Por si acaso no le doy Voy a hacer lo que me está pidiendo No vaya a ser Me dice que tiene una granada ¿Verdad? Cojo la granada Bueno Moverse y tirar granada O quedarse en guardia Quedarse en guardia Básicamente si ves a un enemigo moverse En el rango de visión de tu soldado Pues le dispara Y eso siempre es efectivo Tira granadas Está sin cobertura O sea que Toma por culo Vale ¿Por qué Porque he dicho al principio Bueno Q y E para girar la cámara O con Estos símbolos aquí de la interfaz Pero eso ya es cosa mía No tampoco hace falta aburriros con los controles Me sale el símbolo del alien en amarillo Porque eso Porque no tiene O sea le estoy flanqueando O sea no tiene cobertura entre yo y él Y esto de los porcentajes que veis de probabilidad de disparo Tiene que ver entre pues el rango de tu personaje La cobertura que tengas y todo eso El enemigo Y la distancia El porcentaje mayor o menor El porcentaje va a joder la puta vida Te dice ahí 80% de disparar al enemigo Pum fallo Y tú te joden vivo con esas cosas Pero bueno Vale No quería hacer el tutorial por eso Porque en el tutorial Te quedas con un soldado Básicamente Cuando haces el tutorial es peor Porque Solamente te queda vivo un soldado Siempre Y creo que siempre es el mismo El que tiene la cara esa con el bigote Siempre es el mismo soldado Siempre el mismo tonto sobrevive Vale Ahora podemos elegir la base El proyecto XCOM este de luchar contra los alienígenas Necesita una base Tenemos 5 opciones Aunque por lo visto cuando activas el tutorial No sé muy bien por qué Solo te dejan elegir entre América y Europa No puedes elegir ninguna de las otras 3 Que tienen ventajas que dices Pues hombre Algo bueno es Pero vamos a ver Norteamérica y Europa Naves y armas de naves Cuestan un 50% menos al comprarlas Esta ventaja es un poco No sé No me parece tan buena Y esta Laboratorios y talleres Cuestan un 50% menos al construirlos Y mantenerlos Esta sí que me parece bien Voy a hacer la base en Europa Además de por jugar en casa Por el tema de que Talleres y laboratorios Son edificios que voy a poder construir ahora en la base Que me salgan más baratos Es una buena cosa El único superviviente ¿Qué? ¿Qué son? Sean lo que sean Casi acaban con un pelotón de nuestros mejores soldados Si me permiten doctores El comandante espera en control de misión Su tecnología Es muy superior a la nuestra Entonces este trabajo es idóneo para nosotros doctor Como ya digo El juego está completamente doblado Y el doblaje no me disgusta del todo Aunque he visto el doblaje original Y dice Pongo si es el original Soy el jefe central Bradford Mi función en este proyecto es doble Proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo Y mantenerle informado sobre la situación actual Mis esfuerzos deberían permitirle a usted Centrarse en los problemas actuales más importantes Y hablando del tema Tenemos un soldado pendiente de un ascenso en el cuartel Le dirigiré a él Vale, básicamente este tío es el tío El diario de a bordo Es... Bueno, tienes que hacer esto y esto Y que no se te pase Y ya está No... Tampoco da mucho el coñazo Una vez que pasamos las primeras Esto es Ya digo Está el tutorial activado Así que todos los primeros pasos que vamos a hacer Va a ser... Tutorial El único soldado que ha subido El soldado Félix Ruiz Argentino Oh, tengo un español Creo que es el primer español que me sale No salen casi nunca, macho Yo no sé por qué Que les habré hecho Pero mira El mundo blanco Vale, Félix Ruiz Nuestro primer soldado De vez en cuando Según la experiencia que ganan Los enemigos que matan y todo eso Sí, le iba a dar habilidades ya Pero el tutorial no me ha dejado hasta ahora Cada soldado es diferente Este soldado en concreto Ha demostrado aptitud Para las armas pesadas Conforme vaya obteniendo experiencia adicional en el combate Deberíamos continuar su entrenamiento Por estas líneas Vale Primer nivel no me van a dejar hacer nada Sabe disparar cohetes Un lanzacohetes aparte de su arma estándar Los alienígenas no verán siquiera lo que se les viene encima Vale, bien ¿Ya? Ah, no La doctora Valen pidió verle en los laboratorios de investigación, comandante Parecía importante El tutorial continúa Dios, ni siquiera Vale, pues nada Comandante a los laboratorios Ya, ya voy Ya, ya Hola, comandante Soy la doctora Valen Superviso los laboratorios de investigación Es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM Hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas De acuerdo con los hallazgos preliminares, creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados Si lo aprueba, comenzaremos la investigación de inmediato Vale Vale Los laboratorios Sirven para investigar estas polleces Básicamente en los laboratorios puedo investigar cosas que luego podré construir En lo siguiente que seguro que me van a decir ahora Que es la ingeniería, que puedo construir cosas para los soldados Básicamente aquí investigo cosas para mejorar las instalaciones mías O mejorar las armas, o mejorar la armadura, etcétera, etcétera, etcétera Y luego en ingeniería puedo crear esas armas, crear esas mejores armaduras y todas esas cosas Para que mis soldados no mueran en batalla, que es la trama Porque tus soldados van mejorando Lo habéis visto ahí, que podíamos mejorar al soldado según subía de nivel y tal Los soldados mueren para siempre Entonces Tienes a un soldado que es muy bueno Y te lo matan, pues te jode vivo Estas cosas es para intentar que no, pero siempre muere alguno Vamos a ver ¿Qué prefiero? ¿Mejores armaduras? No, espera, estos son florentos de armas Vale, esto básicamente, mejores armaduras o mejores armas al principio Yo Por lo general creo que voy a empezar por armaduras Quiero que estén bien protegidos mis soldados Y bueno, también habéis visto que cuando mi soldado, que se me olvida decirlo Ha vuelto de la misión, el único soldado que ha sobrevivido Ya no me acuerdo ni siquiera del nombre El argentino este del bigote Y con la voz que no le pega nada Ha subido de rango Si no hubiera hecho el tutorial, hubiera salido una misión al azar, simplemente Y bueno, y todas estas cosas de vea no sé dónde y vea no sé qué Y hacer todo esto no hubiera salido, pero Para que se entienda mejor, he activado el tutorial Hubieran subido a lo mejor de... A lo mejor hubieran sobrevivido mis cuatro soldados Y hubieran subido de rango dos o tres O sea que es mejor no hacer el tutorial una vez que lo sabes, pero... Ah, me gusta pisarme en pie Gracias comandante Esta investigación llevará su tiempo Le avisaré en cuanto hayamos terminado Comandante a control de misión Comandante a control de misión Parece que lo necesitan en otra parte Adiós comandante Si recupera algún nuevo artefacto durante sus operaciones de campo Estaré encantada de estudiarlos Luego nos da más investigaciones según cosas que hagamos en las propias misiones El enemigo está poniendo a prueba nuestra capacidad comandante Hemos recibido denuncias de ataques simultáneos en dos países diferentes Solo podemos responder a uno El país al que ayudemos donará más recursos a nuestra causa Pero el nivel de pánico del país al que decidamos no ayudar Aumentará No es una decisión fácil comandante Pero hay que tomarla Vale, directamente... Oh, vale Pensaba que tenía que hacer más cosas en la base antes de hacer la siguiente misión Pero... Voy a hacer la siguiente misión Lugar de abducción Primero ¿Qué queremos ayudar? ¿A Estados Unidos o a China? Vale ¿Qué ocurre? Vale, esto que nos ha explicado de los recursos y las donaciones y todo eso Cada país tiene un nivel de pánico Hay varios países que forman parte de la unión esta de países super guay Que apoyan a XCOM, vale Y nos dan pasta cada mes Cada 31 días o cada 30 días No sé exactamente cómo iba Te daban cierta cantidad de dinero Y te daban cosas Y te dan misiones y cosas así también Pero sobre todo te dan pasta Cuando sube el nivel del pánico al máximo El país puede abandonar el consejo de países este Y dejar de financiarte Entonces ahí está la cosa Que tienes que intentar tener a todos los países felices a la vez Y es, creo que es imposible Vale Y además Por estas misiones también te dan recompensas Cuatro científicos o doscientos de dinero Creo que al principio mejor los cuartos científicos Además todo el mundo le gusta a Estados Unidos Así que vamos para allá Lo siento por los chinos Espero que se defiendan ellos Antes de desplegar nuestro pelotón Puede elegir qué soldados quiere enviar Me he tomado la libertad de convocar a nuestro veterano Su experiencia en combate lo hace inestimable en el campo de batalla Vale No voy a llevar esto Además esto es un campo nabos Vamos a ver si podemos cambiar esto un poco Vale, parece que para esta misión no me dejan editar Estas misiones de tutorial también No me dejan editar O sea, no me dejan cambiar los soldados O sea Usualmente en las misiones normales Aquí hay un botón de Cambiar o algo así Y puedo cambiar un soldado por otro Parece que como esta misión de tutorial He cogido a los cuatro primeros que había Y no me deja cambiarlos Es una lástima Pero bueno, tenemos al soldado Ruiz Que sí que tiene algo de experiencia en combate Bueno, voy a explicar un poco Puerto, se ha vuelto pesado Le ha cambiado el arma Le iba a dar equipamiento Pero por lo visto estoy ciego En lugar de un fusil de asalto Tiene ametralladora ligera Un lanzacohetes Que nunca viene mal Y las granadas Por ahora no puedo cambiar nada de estas cosas Porque no tengo nada Por lo que cambiarlas Entonces tenemos Al argentino Vale Se le puede Vale Otra cosa que se puede hacer Es cambiarle nombre Apellido El apodo Esto es una cosa que Luego Cada soldado Cuando es ya a cierto rango Cuando ha hecho varias batallas Le dan un apodo Un título Y siempre Siempre mola Tienes ahí a tu equipo montado Cada uno con su apodo Y Y ahí es lo que Tiene Tiene luego el interés De ver a ver Le coges cariño Básicamente A todos los soldados que tienes Y te matan a uno de ellos Y Te jode una barbaridad Y eso me va a joder un montón Pero bueno Por ahora Ahora que no ha muerto nadie Estábamos todos felices y contentos Salvo los tres De la misión Del tutorial Pero bueno Por otro Tengo también Tengo comprado el DLC De Armas y No ¿Cómo se llamaba? De soldados de elite Creo Que la única cosa que hacía Es que me daba Otro modelo distinto Para cada tipo de armadura Que es esto Este modelo Que está bastante bien No sé A mí me gusta Y poderle cambiar el color Que normalmente no puedes cambiarle el color Entonces Por ahora Y como es la misión Como es tutorial todavía Este era el color que tenía Normalmente esta armadura No lo parece Dios mío Ah pues sí que lo es Vale pues Como es la misión del tutorial Lo voy a dejar tal y como está todo Luego le Luego personalizaré Cuando pueda hacer mi propio pelotón Pelotón al que le tenga cariño No al argentino Al francés Que quién que oño No quiero un francés en mi equipo Además ya digo Esto es todo un campo navos Ah Mike Henry El americano no está mal Y el ruso Eh Parece un chiste de estos malos De va un argentino Un francés Y no sé Y un ruso Y mueren todos Comidos por los alien Pero vale Como esta misión del tutorial La voy a hacer con esta gente Que no me dejan cambiar Y con los trajes por defecto Luego ya Cuando tenga gente de verdad Que pueda Querer Les cambiaré Les 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 cambiaré un poco el diseño O algo Para que no sean tan Tan genéricos Pero ya digo Es el tutorial Es genérico Yo no me voy a molestar Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones Es en Estados Unidos Hemos recibido un comunicado local Que indica actividad alienígena Dentro de una importante zona metropolitana Debemos llegar ahí Y eliminar a todos los hostiles A ver Por cierto La gente que te dan Se genera aleatoriamente Los enemigos Salen en En sitios aleatorios también O sea En estas misiones Los enemigos Spawnean En zonas Al azar Y Lo que pasa es que Los mapas Si que te los medio aprendes Porque los mapas Si que son siempre los mismos O sea El mapa de América Es este y otro Creo Es verdad Esta misión todavía es medio de tutorial ¿Qué compañero? ¿Tú? ¿Henry? ¿Henry? ¿Tú cuál eras? Ah Este es el Yankee Vale Se puede ver Si te fijas bien En la espada Tienen todas las bandericas del país Lo cual me parece cojonudo O sea Porque ya sé que a este Lo tengo que odiar A este Pues está bien Este es mi soldado Este es el Este es el del que sobrevivió A la otra misión A este tío hay que quererlo Por cierto Las dos o tres veces O cuatro Que he empezado a jugar Una nueva partida Haciendo el tutorial Creo que siempre Siempre el que sobrevive es argentino No sé si tienen algo en especial Sobreviven mejor A los desastres naturales O algo Pero Siempre me sobrevive un argentino Vale Si Más tutorial Esto no interesa Absolutamente a nadie Te digo Me gusta Me gusta más empezar Me gusta más empezar Sin tutorial Por eso Porque tienen más libertad Para hacer las cosas Pero bueno Si no recuerdo mal Con el ratón Con la rueda del ratón Me voy para acá Mira como se va a ir Por las Por las cañerías Vale Ahora es nuestra Pelea ya Más o menos Ahora ya sí que esto Es combate libre Ya el tutorial se acaba Ahora ya puedo mover Este donde me apetezca a mi Es el francés O sea que Tampoco Me importa mucho Si muere Bueno vamos a ver Las coberturas Por cierto Este símbolo significa Media cobertura O cobertura parcial Cobertura total Evidentemente Si te flanquean Da igual la cobertura Que tengas Pero En cobertura total Esquivas Más disparos Que en una cobertura parcial Vale Tienes más cobertura En cobertura parcial Prácticamente te van a dar Muchas de las veces O sea que las coberturas parciales No te fíes Me voy a poner Están los aliens Así un poco cerca Además de lo que me gustaría A ver Tú llegas a algún sitio Que sea No puedes disparar De ninguna de las maneras No Vamos a ponernos por aquí Para empezar Y voy a dejarme A ver si lo voy a poner Guardia Guardia es Venga hombre En lugar de malgastar munición Muévase Y trate de flanquear Al enemigo Si es posible Antes de disparar Con dos cojones Antes que estar seguro Detrás de una cobertura Pues voy a Irme por ahí De fiesta Con el ¿Cuál era esto? El ruso Creo que era el ruso Pues Venga Vamos a saludarles A ver que nos dicen Yo creo que No tengo ninguna cobertura buena Ahora con este Voy a avanzar ligeramente más Y que le den por culo Me estoy aquí adelantando A los acontecimientos Y dice el tutorial Que no le gusta Vale Y tú te vas a ir aquí A otra cobertura completa A ver que pasa Uff Bueno Ponemos a fallar Se ha cargado la cobertura Eso sí Menos mal que al otro No le ha apetecido disparar Vale ¿Me está diciendo que dispare? ¿O? Tengo 52% de acierto Para este tío 68% de acierto Para este tío Me parece que no quiero A ver Vamos a ver Si de verdad Me deja o no me deja ¿Puedo ponerme en guardia ya? No puedo ponerme en guardia ya Vale Supongo que le tendré que disparar A este que tiene 68% Todavía es medio tutorial esto Vale El alien se ha muerto Disparar desde lo alto Como en la vida real Es la ventaja táctica De estar en altura Te da más bonificación de disparo O sea que está bien la cosa ¿Puedo dispararle a este? ¿O me va a dar un 34%? ¿Puedo ponerme en guardia? En serio Déjame ponerme en guardia Anda Ahora sí Ahora que he disparado ya Con el tío del tejado Ya puedo ponerme en guardia Vale Menos mal En guardia básicamente Es cuando el enemigo Se mueva de la posición ¿Cuándo se mueva? No cuando dispare Hay una bonificación Que es cuando disparen Cuando se mueva Le disparas Al tío que tengas en guardia Eso sí No puedes disparar en el turno Y luego ponerte en guardia Estaría muy cheto Tengo a alguien que esté más cerca Tú a lo mejor llegas No No te puedes mover una mierda Aquí puedes dispararle 25% de acierto Igualmente lo voy a poner en guardia A ver si puedo proteger A mis otras tropas Y a este lo moveré Disparar Joder Qué poco acierto ¿Esto es cobertura completa? No Mierda Mierda Ah Voy aquí No creo que me dispara aquí tan lejos Pero lo estoy flanqueando Ah En el siguiente turno Con ese tío le disparo Y le jodo vivo Y ya está Ni siquiera se ha movido Bueno Estos dos tíos estaban en guardia Si se mueve le acribillan Eso sí Cuando te pones en guardia Te quitan porcentaje De acertar De disparo Pequeño dato A ver Estás flanqueadísimo 70% de acierto Por Dios no falles Hombre menos mal El comandante El comandante tomará ahora el mando Mientras peinen el resto de la zona Como siempre Ofreceré consejos tácticos Cuando sea necesario Y recuerden Su blindaje no resistirá Más de un par de disparos De sus armas Así que mantengan la cabeza baja Y los ojos bien abiertos Buena suerte Vale Me interesa mucho Lo que ha hecho El comandante tomará el control Ahora ya no hay tutorial Ni mierdas Ahora ya sí que Sí que tengo yo el control De verdad Vale Toda esta zona que hay aquí Con la niebla de guerra típica Hay más aliens Se generan aleatoriamente Aunque no sé si en esta misión Se generan Como es la de tutorial No sé si se generan de verdad aleatoriamente A ver Vamos a empezar a mover las tropas A sitios un poco lógicos A ver Tú del que estás aquí dentro Vamos a irnos por aquí Vamos a ir explorando A ver qué nos encontramos Ahora Me estoy dando cuenta Que este tío Está mal posicionado Si me aparece gente por aquí atrás Está súper al descubierto Pero Recemos para que no vengan aquí Los aliens a comernos A comernos vivos Vale Todavía no hay nadie A ver Ruiz Veste para acá Las armas si os fijáis Tienen munición Hay que recargarlas también De vez en cuando Mientras no salen en pantalla Los alienígenas Sí que se mueven Pero no lo vemos ¿Vale? No vemos los momentos que hacen Eso sí De vez en cuando Nos sale como un símbolo De que se oye ruido por ahí Como para que nos indica Por dónde están los alienígenas Por si andamos un poco perdidos Vale Tú eras ¿Tú cuál eras? Este será el El ruso creo A ver ruso Mira No hay nadie Ese símbolo de ahí No sé qué es Es esa cosa azul Pero Es inquietante Voy a irlo moviendo Turno a turno No voy a gastar Los dos movimientos de una Y aparecen aliens Y aparecen aliens Ha salido el símbolo De que había un alien ¿Por qué? ¿Por qué has visto aliens? Si no hay Voy a ponerlo en guardia No me fío Algo me dice Que va a haber aliens Aquí detrás No sería normal Quiero no gastar Los dos movimientos de una Porque me pueden fastidiar Pero no estoy viendo a nadie Ahí están Y uno de ellos Está ya flanqueado Sin saber ni cómo Ah Puerto Una cosa que fastidia Muchísima gente Los alienígenas Tienen un turno gratis Cuando ves a un alienígena Se mueve Se va O se acerca Lo cual Si mandas a un tío Corriendo Gastando los dos movimientos Como voy a hacer yo Aquí ahora mismo Y espero que no haya Ningún alien aquí abajo Y No los hay Si hubiera habido aliens aquí Imaginarlo Hubieran Se hubieran movido A lo mejor se pone el alien Aquí al lado Imaginar que es tu último soldado Se mueve hacia aquí Y luego tienen su turno Los aliens Pues disparo Y ya está Ahora muerto Es súper injusto Hay que ir con muchísimo cuidado Porque aprovechan cualquier oportunidad Para joderte vivo Vale Está en cobertura completa No tengo mucho miedo De que me fastidien ahora Pero lo van a intentar Sin duda Ya me dirás tú Cómo me ha dado Como esa Y será lo último que vea Ya me dirás tú Cómo me ha dado A través de la pared Ah Ellos también se pueden poner En guardia Qué cabrón Debería ser tarea fácil La estructura Con la que se cubren Los alienígenas Y si tenemos suerte También se los llevará Por delante a ellos Vale Ya entiendo Esto Esto era el tutorial Que me ponga ahí Básicamente Y les tiran lanzamisiles Voy a ver si puedo tirarlo Desde más atrás Porque si me muevo Ahora mismo No El disparo está bloqueado No les voy a acertar Ahí A lo mejor les daría Debería arriesgarme No puedo correr Y le disparar el lanzamisiles Así que no me quiero arriesgar Voy a Voy a intentarlo A ver si cuela No falles Porque si no La hemos liado Vale Ha funcionado Me da como baila el alien Buen trabajo ahí fuera Estreo Guay Vale bien Si me permite Comandante Los laboratorios Están expectantes Los equipos Esperan sus órdenes Podemos empezar A investigar de inmediato Los nuevos artefactos Recuperados Por artefactos Se refiere a Las armas De los alienígenas Los cadáveres De los alienígenas Etcétera Etcétera Si te invaden Los alienígenas Lo más normal Es que intentes Ver a ver Como son Para ver Como les puedes Combatir mejor Aunque parece Que el lanzamisiles Es una opción Interesante Parece que Es efectiva Igual que contra todo ¿Veis lo que ha ocurrido? Ah Correcto Esta es otra cosa Que jode mucho No solo te pueden matar A los soldados Los pueden herir No voy a poder utilizar Al soldado Mickey Henry Este No me había fijado Bueno Recluta Empiezan siendo reclutas Luego van escalando posiciones Mickey Henry Durante 7 días Aunque los días pasan Bastante rápido O sea que no No me preocupa demasiado Vale Ascender Oh Asalto Es la primera en entrar En combate Y la última en salir Oh no El asalto es el francés Estamos perdidos Bueno Ups Perdón Bueno El asalto Empezaremos en cuanto Usted lo diga ¿Por qué no leo Lo que dicen? Porque siempre intento Adelantarme y hablar A la vez que ellos El asalto Básicamente lleva Escopeta Por defecto Aunque le puedes cambiar Al rifle de asalto También Y tiene una habilidad Para correr y disparar O sea Puedes hacer Los dos movimientos Para correr Y después disparar Pero si Tiene un cooldown De dos turnos Comandante Tenemos una transmisión Entrante del consejo Hola comandante Hola comandante Deseamos felicitarle Por su última victoria Entendemos que tuvo Que afrontar Una decisión difícil Para responder A varias peticiones De ayuda No obstante Fue una actuación Admirable Tal y como acordamos Hemos concedido La recompensa Correspondiente Adiós comandante Esperamos que de ahora En adelante Tenga Mucho éxito Me gusta que el consejo Sea solamente Un tío calvo En mi mente En mi mente Es el El de Hitman El tío de Hitman Me da órdenes Para matar a los aliens Y lo que tiene que molar Vale Puedo hacer laboratorios Y otras cosas Vale Científicos Y ha aumentado el pánico en Asia Donde no acudas a la llamada Aumenta el pánico Donde si acudas Se reduce el pánico Evidentemente El consejo sabe que usted Ha tomado la decisión correcta Comandante Con los recursos De que disponemos Hay un límite A lo que podemos hacer Sin embargo Nuestro ingeniero jefe Ha ideado algo Que le ayudará A estar al tanto De las cosas Y ahora nos vamos a poner Con el ingeniero Que vimos en el vídeo Al principio Proporciona una supervisión Constante De todas las naciones Miembros del consejo Si permitimos que se descontrolen Los niveles de pánico De una determinada nación Esta se retirará del consejo E igualmente retirará Su financiación Y apoyo La confianza global Del consejo En el proyecto XCOM Se muestra En el indicador primario Situado sobre la pantalla principal Que los ingenieros Han apodado El medidor fatídico ¿Qué es todo aquí? Comandante A control de misión Comandante A control de misión Los primeros días No te dejan en paz Con tutoriales Pero bueno Es lo que hay Comandante La doctora Valen Informa de que la investigación De los laboratorios Está progresando Pero aún falta Cierto tiempo Para terminar el proyecto Mientras esperamos Nuestra red de satélites locales Acaba de activarse Y ya podemos empezar A buscar nueva actividad El proceso Podría llevarnos varios días Vale Lo de buscar actividad Es este botón de aquí Que hace básicamente Que pasen los días más rápido Y mientras buscan Y ya nos pasan A la siguiente misión Básicamente Si yo le doy aquí Se pone aquí A dar vueltas La esfera terrestre Esta y nos manda A la siguiente misión O a lo primero Que se complete De esto de aquí abajo Estamos investigando Una cosa Pues eso No le voy a No me dejan no darle Madre mía Bueno pues nada Seguiremos con tutorial Me encanta el chaleco de nanofibras Nueva investigación Comandante Comandante Tras concluir esta investigación Mi personal y yo No tenemos nada que estudiar Me gustaría pedirle permiso Para practicar autopsias A los cadáveres alienígenas Recuperados en las dos últimas Operaciones de campo Coincidirá conmigo En que Si queremos vencer A los alienígenas Deberemos comprender Su fisiología Coincido Vale Ni siquiera me dejan Básicamente Ah Tengo que seleccionar Esto todavía es tutorial Solo me dejan seleccionar esto Por ahora Luego Una vez que adelantemos más Como ya digo Cada cosa que hagamos En las misiones O en algunas misiones Me va a dar distintas cosas Que hacer Luego para investigar Por lo general Si hay alguna cosa importante Que va a hacer Que la historia avance Me lo van a poner en verde Así importante Como hace esto Guiño guiño Ahora es obligatorio Porque es tutorial todavía Pero vale Gracias comandante Le informaré Cuando esta investigación Haya concluido Ingeniería disponible Bien Tenemos la ingeniería Parece que el equipo Del doctor Sien Ha descubierto por fin Como se encienden Sus máquinas Comandante Ingeniería Comandante Ingeniería La parte mala Del tutorial Es que es un tutorial La parte buena Del tutorial Es que ya digo Conoces un poco mejor A los personajes Y eso Bienvenido al departamento De ingeniería Todo lo que sueñan En los laboratorios De investigación Nosotros lo Construimos Son los umpaloompas De la ciencia La doctora Valen Nos acaba de enviar Un nuevo proyecto Con su permiso Comenzaremos la fabricación Vale Hemos terminado De investigar El chaleco de nanofibras Si os acordáis Para fabricarlo Aquí lo tenemos Esto es importante Bueno El chaleco de nanofibras Es más resistencia Es más resistencia Yo lo que hago A los soldados A los Asaltos No A los asaltos No A los tochos Como se llaman A los pesados Les meto Un chaleco de nanofibras Por huevos Voy a pedir uno Por ahora nada más La fabricación Comandante al cuartel ¿Ves? No se ha muerto nadie Por esperar un momento Lo sé Es lo que estaba explicando Vale Félix Te voy a poner El chaleco de nanofibras Aquí no es Es un equipamiento Aquí En lugar de Evidentemente Le tienes que quitar El inventario Le voy a poner Le voy a quitar Vale Arry Vale Vale Le puedo Le pongo el chaleco de nanofibras Para que tenga más vida todavía Ya que es pesado Ya que es resistente Que lo sea más Que me dure más El soldado este Porque un pesado Siempre es bueno Ahí estamos Al otro Es francés No sé yo Si darle na No le doy ni la hora Comandante El consejo desea Transmitirle algo Hola comandante Necesitamos su ayuda Con un asunto Peculiar Esperamos que le conceda La misma atención Que a cualquier otro Objetivo del proyecto Una prisionera De los alienígenas Ha logrado escapar De alguna forma Si pudiera traer A esta mujer Es posible Que tenga Información valiosa Sobre sus operaciones Transmitiremos Ahora las coordenadas Adiós comandante Sabemos que no nos Decepcionará Me encanta Estos son buenos Son buenos Porque las investigaciones Se hacen más rápido Y al principio Son muy necesarios Bien Ahora si que puedo Cambiar a mi equipo El francés Se va a quedar Nada más Porque ya tiene experiencia Pero no Tampoco es que Me mole demasiado Vale Voy a modificar Un poco A mi pelotón A ver A ver que puedo sacar De aquí En claro Vale Yo creo que Garci Para ser mi pelotón Inicial Está razonablemente Bien He cambiado un poco A los soldados He puesto aquí Al español Al recluta Blanco Edmundo Blanco No es un nombre Muy común En España Pero bueno Le he puesto Los colores De la roja No sé Me ha gustado Los colores Tengo Creo que lo dije Antes Tengo El paquete De soldados De élite Que cuesta Como 3 euros O algo así O sea que dije Ah por qué no Y le he puesto Pues el traje Cambiado Y los colores Se pueden cambiar Al soldado Ruiz Le he puesto También colores Nacional Le he puesto El azul celeste Creo que es Lo más parecido Que he conseguido Encontrar Pero es que Cuando es pesado Se le pone La especie De armadura Esta Le podía poner Otra Pero esta Me gustaba más Al francés Le he puesto Un traje Reflectante A ver si lo ven Mejor Los alienígenas Y He cogido No sé Hay que tener Alguna mujer En el equipo Y esta Además es Yankee Lo cual Siempre es bueno Los Yankees En los genes Ya tienen Tienen un gen Para matar De alienígenas Zombies Y Minorías También Otro tipo De minorías O sea que Un americano Siempre ayuda Además que sea Una mujer Pues también Está bien No sé A qué Evolucionar Le he puesto El chaneco Aronofibras Lo podéis ver Aquí Al soldado Tocho Creo que ya lo hice Antes ¿Verdad? Creo que me estoy Repitiendo Aquí lo tenéis Y al Y al español Ah pues Medicastro Le he puesto Le he puesto Botiquín Para curar a la gente Por si se da el caso Aunque Ya digo Si Si alguno de los soldados Sube de nivel Puede que se especialice Un poco más Puede que alguno Se vuelva Apoyo Y los apoyos Tienen luego una ventaja Más adelante Que hacen que los botiquín Los botiquines Puedan curar hasta tres veces Ahora Después de usarlos una vez Se gastan O sea que A Japón Deben buscar a una tal Lana Singh La única persona Que sepamos Que ha escapado Tras ser prisionera De los alienígenas Nuestra misión Es buscarla en ese bloque Y sacarla de allí Me parece estupendo Vale Es la última misión De estilo tutorial Entre comillas Aunque esta vez Es totalmente libre Pero nos la dan obligatoria Y siempre es en el mismo sitio Y creo que siempre Es más o menos igual Es rescatar a una científica O no sé qué Nos explican Cómo van las misiones De evacuación Que podemos básicamente Manejarla La tenemos que manejar Para traerla de vuelta Vamos a ir avanzando Con el tocho Vale bien Ah Los hombres delgados Claro hombre 47% No está mal Para empezar A ver Francés Tú con la escopeta De rango Vas a tener menos 5 Vamos a ver El español Ya que Pasé el primero que me dan A ver si podemos Llevarnos alguna cosita Aquí ni siquiera lo veo Madre mía Debería dejar a alguien En guardia Debería arriesgarme Más para adelante Vamos a enviar A la yankee Un poquillo más para adelante A ver si ve algo Vea lo que es El propio enemigo Voy a 47% La verdad es que no es Mala No es mala No es mal porcentaje Aunque va a fallar seguro Pero oye Vamos a probar Si cuela Cuela Dios que folla Tiene el argentino Madre de Dios Guay Mira Muerte gratis A ver Morel Que no estás Lo que estás Francés tenías que ser Veste aquí a la fuente A beber agua O algo A ver si ves algún enemigo más No padre El autobús Te puede subir Por las escaleras Estas que tienen Puedes subirte a los tejados No creo que sea muy recomendable Ahora mismo A ver ¿Dónde nos pueden salir Los enemigos? Por aquí Por los lados Y por adelante De hecho Esta misión es de tutorial Ya sé lo que va a pasar No sé dónde salen los enemigos Pero Al que hay que rescatársele Por aquí Alante A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ir avanzando Un poco a lo seguro ¿A quién estoy moviendo? A español Españaman A ver aquí Que poco Ah no Es que solo hice un movimiento Con él ¿Verdad? Estoy terminando los movimientos Ahora Ah Una cosa Si utilizas el lanzamisiles O granadas Creo que lo intentaré Usar después Si usas mucho Cosas de esas Recibes menos recompensas Al final Porque Los cadáveres Explotan O sea Les tiras un misil Es lo suyo que exploten No te dan luego El cadáver Para analizarlo después En las misiones En la base Y el arma también En lugar No recibes fragmentos de armas Pero bueno Que no es mucho problema El caso es que los aliens Se mueran Sin morir tú A ver francés ¿Qué hago contigo? Ya que eres asalto Me gustaría ver A alguien Me gustaría que apareciera Algún enemigo Para poder utilizarlo De correr y disparar Pero por ahora No voy a poder hacer nada A ver Vamos a irlos moviendo De atrás para adelante Y así siempre puedo Cubrirle con la gente De atrás A los primeros Que monte por aquí ¿No hay nadie? Español ¿Tú te has movido ya? Sí No, no te has movido Vete aquí con la yankee ¿Cómo se está haciendo? A ver si vemos algo Ahí tenemos Y ya lo digo Movimiento gratis Menos mal que ha decidido Alejarse Se podía haber acercado Perfectamente Y flanquearme ya De gratis En el primer turno Vale Sabiendo que está ahí Vamos a acercarnos Para allá Y voy a dejarlo en guardia Aunque con la escopeta Tampoco es que vaya a hacer Demasiado Mira Con la escopeta Desde ahí No tenemos fe Francés Tenía que ser Madre mía Era Disparar por disparar No tenía esperanza Ninguna Ahora ya verás Como él sí que acierta Ah mira Hombre Ala Cárgate la fuente Que la fuente Sigue de pie Pero lo que se ha cortado Es el agua Nunca me había fijado En eso Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas probabilidades Tenemos de disparo? 45% Ni lo intento Franchute ¿Podemos? Oh vale Voy a mostrarlo De correr y disparar Aunque no sé Si me voy a arrepentir Me encanta Los asaltos Están chetísimos Por eso Haces así Buenos días Estoy a tu puto lado Y además flanqueado 100% de acierto 70% de crítico Pa A tomar por culo Por suerte No ha salido ningún enemigo Porque fácilmente Podría haber un enemigo aquí Y haber hecho Oh tío Has visto a mi Me voy a mover Y me voy a poner a tu lado Y te voy a joder En el siguiente turno Y te la lían Parda Pero bueno Por ahora La cosa va bien Vale Me voy a tener que ir acercando Para allá para adelante No sería mala idea ¿Verdad? A ver Te voy a empezar a llamar Félix Ruidy A ver Félix Oh oh ¿Ves? Ya está Muevo dos turnos de una Muevo los dos movimientos de una Y aparecen aquí Allianz Hasta En En todo Vamos Ah 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 No es la mejor cobertura Del mundo 45% Nada Lo voy a dejar en guardia Y tú Te vas a esconder Por aquí Mierda No Han aparecido delante También más Eso es el problema Bueno Lo bueno es que está En cobertura buena Eso es lo que hay que rescatar Tenemos que acercarnos A ella Claro que con el alien Aquí queda un poco ridículo Que tengamos que rescatarla Pero vale La pueden dar captura ya Cinco veces Oye No dispares al Ah vale Digo no me dispares A la que hay que rescatar Ya Que esto ya es ridículo Lo que ha hecho Básicamente es Mejorar a una unidad Me dan a través de la cobertura Lo más normal del mundo Ahora Ya 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 En lugar de tres puntos de vida Tiene cuatro Estos Estos de aquí Los sectoides Estos vale Los pequeñicos Tienen poderes mentales Por algún motivo Vale Cuando Vale El enlace que están haciendo Este está dándole fuerza A este enemigo Si mato A este de aquí Mueren los dos Y eso me encanta Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo hacerlo Y Se me ocurre una idea Bastante buena Para hacerlo ahora mismo Oh La verdad es que risa A tomar por culo Aquí no nos complicamos Ascendido La mejor muerte de la historia ¿Ves? Y ese se muere Porque tienen ahí Un enlace mental Y debe ser que tocarse Las cosas del cerebro Y morir a la vez No debe ser bueno Vale Buen trabajo Ahora Lo malo es que esta Le han jodido un poco la vida Y me gustaría utilizarlo En la siguiente misión Voy a ver si Lo voy a curar Hombre Ya que estamos Cúrate aquí las heridas A ver si podemos Utilizarte en la siguiente misión También No pasa una mujer Ya está Ahora Había más enemigos por ahí Supongamos que sí Vamos a ir poco a poco No Tampoco Tampoco nos va a poder Aquí el ansia Que ya digo Digo Creo que me sé De esta misión del tutorial Cómo funciona Pero claro Luego Estoy jugando Al modo hombre de hierro Este de los huevos Y luego salgo llorando ¿Sabes? Luego la cago Y digo Ay no la tiene que haber hecho así Vale Vamos a arriesgarnos Un poco más adelante Cuidado que estás sola No parece haber nadie Ah Francés Me ha olvidado de ti Me estaba preguntando yo Ahora mismo No me salen las cuentas Me falta uno Sé que eres tan prescindible Que no Vale No hay Estamos aquí Ya vamos Ya va Ya va A ver Voy a El francés creo que tiene más movilidad Así que francés anda A ver Creo que aquí ya puedo hablar con ella Vale bien Ahora tengo que manejar a esta mujer también O sea Y llevarla ahí Comandante Deberíamos llevar al VIP hasta el Sky Ranger lo antes posible A ver Vamos a moverlo de cobertura a cobertura Y a protegerlo con nuestros soldados Luego Creo que le han dado una pistola también para poder hacer algo Ahora mismo no lo puedo ver No puedo moverla de ahí Van a aparecer aliens ahora por otro sitio O sea No va a ser tan fácil como simplemente moverla de aquí para allá Ya que están todos los aliens muertos No Van a empezar a respawnear por los lados Algunos alienígenas también Para tocar las narices O sea que Hay que intentar proteger a esta como bien podamos Y no hay ninguna cobertura así buena Por aquí Voy a cubrirme por aquí Pero si me salen por el otro lado Los alienígenas estoy jodido Y aquí todo el mundo en guardia O sea Pero todos en guardia A defender Bueno Tú te vas a mover a una cobertura mejor Y tú te vas a poner en guardia también Y como aparezca alguien en la visión de estos A tomar por culo Cuidado Se aparece que lo pueden ver mis aliados Se ha puesto en guardia Que desgraciado Sabe lo que se hace Eso sí Lo han visto bajar Y eso ya cuenta Ponte en guardia gilipollas ¿Ves? Así se solucionan todos los problemas Trabajo en equipo Vale Tenían tantos cuerpos ahí No entiendo nada Me gustaría protegerla un poco mejor Si la mando aquí adelante Y hay enemigos aquí adelante Vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir a lo seguro ¿Vosotros no vais a hacer de guardaespaldas? Bien No he seleccionado al que quería seleccionar Vale Hemos hecho el gilipollas Bastante Bueno No hay nada que no se pueda arreglar Y luego voy a tener que ir pensando En recargar las armas de la gente A ver Tú Por aquí mismo Con tabulador Por esto paso de una unidad a otra Voy a empezar a hacerlo un poco más rápido Que esto ya sé cómo va He vuelto a mover Ah no He movido a la americana Vale Este botón es para resguardarse Simplemente que Si estás en cobertura parcial Te da como cobertura completa Voy a cubrirla ahí mismo Y tenemos por ahí a los enemigos de fallar Ni siquiera ha salido ningún enemigo Vale Creo que Con dos cojones Voy a recargar la arma con este tío Por si acaso Tú Vamos a empezar a cubrir por los lados ¿Veis la música? ¿Veis lo que digo que la música es la polla, macho? Sabe lo que se hace Vale Si me salen por el lado Aún me pueden joder algo Pero espero que no A ver Te vas a quedar ahí resguardada Aumenta la defensa Que es menos probable de que le ataquen O sea De que le acierten al dispararle ¿Qué le van a disparar? Fuerzas enemigas en su dirección Extraicuno Prepárense ¿Tenemos a alguien en guardia? Dime que tenemos a alguien en guardia Vale Salen al Ellos están en guardia Vale Moverse ahora mismo es una opción Que no tenemos Luego los asaltos Tienen una ventaja que es Si te disparan en guardia Al primer disparo lo fallan siempre Por eso de que se mueven rápido y tal Hay que tener buenos reflejos No Llegamos a ver A nadie al alien En serio Tú llegas a ver al alien Pero con este arma Va a ser que no Tenemos que arriesgarnos A mover a alguien Para poner Joder Y no hay forma de saber No hay forma de saber A qué distancia te puede ver El alienígena Ese es el problema Que ahora mismo No sé a quién mover Bueno Evidentemente Este tío tiene que estar a salvo aquí No me puede ver el alien todavía Lo que pasa es que yo tampoco Le puedo ver a él Ese es el problema Me voy a arriesgar a ver si En qué lado está el tío Estamos hacia la Está en todo el medio Está en todo el medio Voy a arriesgarme a mover este aquí No me veas Me ha visto Falla hombre Que en guardia se falla más que la hostia Hombre Ha fallado No me lo puedo creer Se falla más que la hostia Si disparas tú Si disparan los aliens Se aciertan todas Claro O la mayoría Vale 65% de acierto Venga vale Vamos a probar Ahí estamos Me gusta que Los hombres No sé si habéis fijado El modelo de los hombres flacuchos Estos O como se llamen Los hombres flacos Creo que los llaman Voy a poner al Este por aquí mismo Pero les ponen Las gafas de sol Que les ponen Parece una especie de beetle Son gafas de estas De las gafas de ¿Cómo se llama el beetle este tío? Las gafas de John Lennon Son gafas al estilo John Lennon Macho Mola un huevo Vale Tú vamos a vigilar un rato El perímetro Esto no es lo que yo quería ver Era esto A ver señora Podemos llegar como mucho Hasta aquí delante Vaya Que decisión Vamos a quedarnos por aquí en medio Por si acaso Y lo voy a poner en guardia Aunque aquí atrás No sé si se va a hacer mucho Pero bueno No sé si sale más alien ya Vale Vale, vale, vale Fuera Vámonos Llegas al final Llegas al final Esto es veneno Lo mejor es no pasar por ahí Cuando se mueren Los hombres flacuchos Tiran veneno Ahora Por aquí pasa Es que lo del veneno Es un poco falso No sé si por aquí pasa Al veneno Pero Por aquí no tiene que pasar Al veneno Muevete ahí No pases por el veneno Vale Y ya está Ya digo En misión Los tutorial No son las más difíciles Del mundo Ahora mismo Aunque ahora sí Tienen su cosica Tienen su coseja Para irte enterando De cómo van las Las mecánicas del juego Pues son interesantes Ahora A partir de aquí Ya esto va a ser Ya va a haber menos tutorial Aunque por ahora Aún así Me van a poner un poquillo Laura Rogers Nombre Nombre Hispano Apellido Yankee Ah es Oh Edmundo Es un camper Vale Vale Tenemos una cosa de cada Es lo mejor que podíamos tener ahora mismo Bueno tenemos un francés Pero Dentro de lo que cabe Es lo mejor que podíamos tener Félix Ruiz ha vuelto a subir Porque esto es lo que le mola ¿Qué podemos hacer? Si tu primera opción Es disparar con un arma principal Puedes realizar otra opción Poder disparar dos veces O Aquí ya tenemos que elegir Disparar Conceder No Esto es una tontería Este es el mejor Disparar dos veces Madreta sea Este es el mejor Quedarte por ahí En un tejado o algo Con la metralladora pesada Y Y desatar el infierno Sobre tus enemigos Francotirador Pero si no cuentan Con suficiente entrenamiento Son vulnerables A distancias cortas Si El camper Lo bueno es no llevarlo de cerca Bien Has descubierto a American También La clase de apoyo Ofrece esa ventaja intangible Que tanto necesitan Nuestros pelotones Mejoran la actuación De todos a su alrededor Vale Vamos a Tenemos que cambiarle Básicamente Las cosas que le pusimos En el inventario Lo malo es que La han herido Pensaba que curándola Dentro de la batalla Haría que Que por lo menos Estuviera de baja Menos tiempo Pero no Tiene que estar de baja Seis días Eso va a ser una putada Ya que ha subido de rango Pero vale Reducción del pánico Y científicos Los científicos Son buenos Estaremos observando Comandante En la sala de situación Ya Ya teníamos que Estar aquí Buenas noticias Comandante El consejo Ha donado un satélite Está guay Nuestra instalación De transmisión De satélite Actual Puede funcionar Con hasta dos satélites Así que recomiendo Lanzar el nuevo Inmediatamente Pues si tenemos Europa cubierta Evidentemente Estados Unidos Nos vamos ¿Verdad? A ver Tener un satélite Da más control De área Según donde lo lancemos Nos da más dinero Al mes Al principio voy A por la pela O sea que voy a cubrir América y Europa Seguramente Vamos a ver si hay alguna otra opción Que me dé también bastante dinero Creo que en Rusia Te dan una 150 No está mal Pero en América Me dan más O sea ahora mismo Voy a por la pela Estados Unidos Se lleva el satélite Y un ingeniero al mes O sea que Perfecto Con este nuevo satélite En marcha Hemos mejorado Considerablemente Nuestra cobertura global Recomiendo Que empecemos A buscar Contactos alienígenas Enseguida Vale El satélite De todas formas Tarda en ponerse operativo Ahora Me están obligando A buscar actividad No Quiero volver para atrás No me dejan volver para atrás Por amor de Dios Supongo que tendré que esperar A que lancen el satélite Para ya ser libre Ah mira La gente está curándose ya De las heridas Ya está volviendo a la batalla Me está diciendo Que hemos de arriesgar Las vidas de nuestras tropas Solo por traernos A una de esas cosas Viva Si Sin un espécimen vivo Me temo que hemos llegado A la cúspide De lo que mi equipo Es capaz de lograr Y como sugiere Que lo hagamos Doctora La autopsia Que acabo de practicar Confirma que la fisiología De los alienígenas Es bastante similar A la nuestra Una corriente eléctrica Muy concentrada Y suministrada A corta distancia Provocaría incapacitación Neuromuscular Interrumpiendo A corta distancia ¿Y qué pasa si no funciona? ¿En serio cree que vale la pena Correr el riesgo? Lo creo No conocemos a nuestro enemigo ¿Cómo podemos esperar Detener algo Que no comprendemos? Si conseguimos Capturar viva A una de estas criaturas A lo mejor Podríamos Comunicarnos con ella E interrogarla Averiguar ¿Qué es lo que quieren? ¿Desde dónde actúan? Sí En mi opinión Esa posibilidad Compensa Todos los riesgos Puedo construir Una instalación Lo bastante segura Como para contener A nuestro prisionero Pero no sé Cómo podríamos Comunicarnos con él No se preocupe Yo me encargo De acuerdo Hablaré con el comandante Lo he visto todo Tranquilo No te moleste Vale Hemos completado esto Por eso ha salido El vídeo De marras Catrón El origen a vivo Me van a pedir Bueno Voy a dejar que se ha hablado Comandante A tenor del informe De la doctora Valen Recomiendo comenzar A investigar Esa nueva arma A la que llama Lanza Arcos Cuando la terminemos Podremos enviar Los planos a Ingeniería Para su fabricación Y luego equipar Con ella A nuestras tropas En el cuartel El doctor Shen Y el equipo de Ingeniería También esperan Su visto bueno Para la construcción De la instalación De contención Necesaria Para retener A los alienígenas Capturados Madre mía Pensaba que se terminaba Ya el tutorial Pero parece que no Comandante No me cabe duda De que estará al tanto De la petición De la doctora Valen De capturar A uno de los alienígenas Un plan sensato Si no fuese Porque carecemos De una instalación En la que retener A salvo Un espécimen vivo Con su permiso Mi equipo y yo Empezaremos a construir Una instalación adecuada Construye lo que quieras Hermoso Vale Tenemos nueva opción Ahora que construye instalaciones Esto es Nuestra base Desactivado por el tutorial Desactivado por el tutorial Por si no quedaba claro Construir aquí No nos dejan otra opción Concepción alienígena Prioridad No es que tengamos Otra opción ahora mismo O sea No podemos hacer nada más Estamos en el tutorial todavía Pero creo que ya es la última cosa Que tenemos que hacer en el tutorial Inicia Inicia Construcción Todo lo que quieras Gracias comandante Le avisaré cuando la instalación Este lista La doctora Valen Ha pedido verle Comandante Sin duda Desea explicar su plan Personalmente Comandante Estoy segura De que le han informado De mi solicitud Si nos da su autorización Podremos iniciar De inmediato La investigación Sobre el lanzar Arcos Lanzar Arcos es el arma Esa para paralizar A los alienígenas Que ha dicho antes Prioridad ¿Ves? Esto es como salen ahora las cosas Aún así puedo estudiar Lo que me apetezca a mí Voy a hacerlo Para tenerla contenta Hombre Es que lo de los fragmentos De armas Cuesta tres días solamente Y capturar un alienígena No sé yo si lo voy a hacer Así muy pronto ¿Sabes qué te digo mía? Doctora Que te den por culo Comandante A control de misión Comandante Estamos recibiendo Conversaciones por radio Generalizadas Que indican avistamientos OVNI En nuestra zona De cobertura De satélite actual Deberíamos buscar contactos Lo antes posible Dime que puedo No buscar actividad Vale Ya soy libre A partir de aquí A partir de ese mensaje Que nos ha dicho Que yo sepa Vale Creo Es ya El final del tutorial A partir de aquí Ya podemos hacer Lo que nos dé la puñetera Gana con todo Lo que voy a hacer aquí Es cortar Voy a guardar la partida Retomarla en el siguiente vídeo Los siguientes vídeos Van a ser mucho más cortos Que este Este es tipo introducción Es tipo aviso Mirar las ofertas de Steam No sea que Se os pase aquí La oferta Y la oferta sea buena Pero ya digo Que sea de 50% Por ahí Estaría bien Y para que veáis Un poco Como va el juego Luego ya A partir de aquí Va a ser La cosa va a ser A lo mejor Un vídeo por misión O dos misiones En lugar de un vídeo Por todo el tutorial Del principio Y a ver A quien nos matan Y a quien no Probablemente a muchos Eso va a ser una putada Y a ver hasta donde Podemos llegar Antes de que Se me joda Y me maten Y termine la partida Y perdamos Y el mundo se ha invadido Por alienígenas Y no hay nada que hacer La forma de perder En este juego Por cierto Es que el medidor Del pánico Llegue al máximo Básicamente Y Y Y chapen El proyecto XCOM Lo del proyecto XCOM Es que todos los países Estos están de acuerdo España no tiene nada Que ver con esto Por cierto Que todos estén de acuerdo O sea Que chapen el proyecto Que el medidor del pánico Llegue al máximo Y digan Bueno esto Ya lo va a financiar Tu puta madre Aquí sálvese quien pueda A vivir en munkeres Bajo tierra Hasta que los alienígenas Se quieran ir Por su propia cuenta Pues bueno Si es posible Eso no ocurrirá Ya iré luego Ya iré Luego voy Mañana Lo primero que hago De verdad Voy a control de misión Venga Voy a cortar aquí Nos vemos entonces El próximo día Con más XCOM Y ya Sin tutorial Que nos diga Lo que hay que hacer En todo momento Hasta luego Hasta luego